No puede ser tan inhumano. No. Es humano. Eso es lo que más tengo. No matará a Billy, porque nadie más sabe de electrónica. Tampoco a mí, porque soy el piloto. Y es probable que no mate a Frankenstein, porque ese le ha liado con sus teorías. Pero los restantes... Deberíais empezar a rezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dispárale a Sara! ¡Bam! ¡Muerta! Dispara contra ella o te mato. Si crees que esto es una broma, Stilly, te equivocas. Contaré hasta cinco. Dispara o moriréis los dos. Te lo advertí. Uno. Siéntate, Sara. Ni hablarlo. Cierra la boca y siéntate. Se acabó el tiempo, Stilly. Está bien. Está bien. ¡No! ¿Alguien más tiene alguna duda de cómo van a ser aquí las cosas a partir de este momento? Esto no es un bucólico picnic, señores. ¡Esto es una maldita guerra! ¡No! 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 ¡No!